Llega el verano y se broncea, que rica está La más buena maldita sea, que rica está A mí me gusta su color, yo no sé de su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que la abre Y ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Y baby sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y lo cantamos todos juntos Y dice, ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Y baby sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te bajen más abajo, y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall, me gato los cien Y sé que era tu novio, no me cae muy bien Pa' él tú eras un fight, pa' mí tú eres un ten Dice, dime si salimos el weekend Todas las solteras que se modifiquen Que salimos a janguear y tu luz es letal Más tú eres la salsa, eres el pique Y ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Y yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Y baby sé que te hace falta, que te besen por la espalda Que te bajen más abajo, y se pongan pa'l trabajo Ella es buena pero le gusta lo malo Si te soy sincero, yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón Ese bandido que le hizo, díganme por qué llora Confiésame pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Me voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de lo que controlan Tú eres hermosa mami, dime por qué lloras ¿Qué haría mi señora? A ella le da lo mismo en un crucero, quizás lloran Condones de colores, las parto en la crayola Mujeres como tú no las desea y las añoran Dile que tú tienes vaqueo Si ponía el booty en reversa, yo le prendo la cámara Como cuando parqueo, le gusta el maleanteo Dice que la está buscando porque mata la liga Yo sé, ese bandido que le hizo Díganme por qué llora Confiésame pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola